Si te habías preguntado en alguna ocasión si los perros pueden comer apio, te tengo que decir que sí. Pero además de decirte que sí, te voy a decir también, como te voy a explicar en el vídeo, de que darle apio a un perro, en forma de agua de apio, como luego te comentaré, va a ser uno de los mejores complementos para que tu perro, si está padeciendo alguna infección de orina, se recupere enseguida, mucho antes. No te digo nada si al mismo tiempo le estás dando un antibiótico. Ese antibiótico para la infección urinaria va a ser mucho más eficaz si al mismo tiempo das, como te voy a comentar, un agua de apio. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí te lo cuento. Mirad, las infecciones de orina en los perros es algo común, de lo más frecuente. Es ese perro o perra que notáis intranquilo, que está continuamente lamiéndose sus partes, que le gotea a veces un poquito de orina, que la orina a veces huele peor que de lo que olía habitualmente, no es un olor muy agradable, pero bueno, digamos que huele peor que en otras ocasiones, mea muy a menudo. Además, pues se ve también que son animales que no mean mucha cantidad, es decir, depositan pequeñas cantidades en muchas veces y sobre todo el enrojecimiento en la zona urinaria, ya sea de la vulva o ya sea de la zona del pene, pues es muy llamativo. Esto básicamente está provocado por la presencia de bacterias. Bacterias, puede ser que estén en la vejiga, puede ser que estén en la uretra, en definitiva en la vagina y que hayan remontado hacia arriba generándonos la infección de orina. Hay múltiples causas, bacterias de muchos tipos y el tratamiento, el tratamiento base es un antibiótico. Por lo general, recomendamos siempre de entrada, el primer antibiótico, que me habéis oído hablar en muchas ocasiones para las infecciones de orina, es la amoxicilina, 10 miligramos por kilo cada 12 horas durante una semana. Pero, pero, este antibiótico funciona, pero funcionará mucho mejor si le preparamos un agua de apio. Básicamente, ¿por qué? Pues porque el apio es, digamos, la planta más diurética que os podáis imaginar, junto con el perejil. Perejil y apio, de verdad, dos hierbas que hacen que el perro orine mucho. Les hace orinar un montón. ¿Y qué ocurre cuando un perro orina mucho? Pues básicamente es un efecto mecánico. La bacteria, pues no es lo mismo que orine cada, yo que os voy a decir, cada seis horas el perro, que que orine cada hora, hora y media o cada dos. Ya sé que para vosotros es un incordio que el perro orine más veces, pero creedme, para el tratamiento de la infección de orina es lo mejor, porque no se evitará que el animal, la presencia de bacterias, pues se nos quede más tiempo. Ya digo, de por sí no va a curar al perro. Pero un perro que orina, es un perro que beberá más agua, al beber más agua, filtrará más por el riñón y ese filtrado y ese mayor volumen de líquido en la orina hace que las infecciones tiendan más rápidamente a desaparecer. Al mismo tiempo, a tu perro, si tú comes apio habitualmente en casa, es además un producto muy saciante. Si a tu perro le gusta el apio, le cortas los tallitos, uno, dos, tres tallitos, no pasa nada, se lo das y eso se expande. Es un producto además que tiene mucha fibra y nos viene genial para perros obesos que te están siempre pidiendo y esa dieta que le estás haciendo, pues que te cuesta llevar. Si el animal se come el apio, estás de enhorabuena, porque sacía mucho. Pero con independencia de eso, coges, para el caso de la infección de orina, dos o tres tallos, los pones con agua, lo pasas por el túrmix y se lo das a beber. Ojo, si le gusta. Si no, puedes engañarle un poco echándole alguna especia, un poquito de orégano, que le cambie el sabor, que le suene un poquito más apetitoso. No te digo que lo fuerces, pero ya te digo, si el perro se lo bebe, le gusta, es el mejor remedio para que el animal orine más. Y orinando más, la infección de orina desaparece mucho antes. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.